¿Cómo te llamas? Eari ¿Cómo? Eari ¿Qué le vas a decir a tu tío Rigo? Que se porte bien, que ya no tome Que se porte bien, que ya no tome A tu tío Rigo y a tu tío Memina, ¿verdad? Y a que vengan pronto, ¿verdad, mijo? Para conocerlos, ¿verdad? A la fiesta Y para que no les roben Y para que no les roben